El día de hoy continuamos reflexionando nuestros seminarios sobre los intelectuales y el poder. Vamos a recordar una reunión que se llevó a cabo el 14 de julio de 1930, esto es, hace más de 90 años, que esta reunión se llevó a cabo en la casa de Albert Einstein, en las afueras de Berlín. La reunión se dio entre el poeta bengalí Rabindranath Tagore, quien es un místico dramaturgo, escritor, activista por los derechos sociales y humanos y que en el año 1913 fue el primer no europeo en recibir el premio Nobel, el premio Nobel de Literatura, en este caso otorgado a un no europeo, fue a Rabindranath Tagore en 1913. Se reunieron en la casa de Albert Einstein, como decía previamente, y tuvo lugar una conversación durante ese lunes 14 de julio de 1930 y un par de días después. Seguramente sería muy interesante poder tener a detalle que se hubiera grabado este encuentro entre dos personalidades tan interesantes, el premio Nobel en Literatura, el místico, el metafísico, poeta bengalí Rabindranath Tagore y el premio Nobel en Física en 1921, el alemán Albert Einstein. En esta reunión se trataron diferentes aspectos alrededor de la naturaleza de la verdad, de la naturaleza del átomo, de la naturaleza de la música particularmente, y quiero compartir con ustedes un video donde se tratan algunos de esos temas para posteriormente, al finalizar, recuperar algo que no se menciona de manera explícita en este video, en este trabajo, recopilando algunas de las ideas que se conoce, que se dieron a conocer a través de entrevistas y de un artículo que publicó muchos años después, un par de años después, al menos si no recuerdo mal, Rabindranath Tagore sobre la reunión. Vamos entonces a ver, vamos a revisar algunas de las ideas que se trataron en este lunes memorable, en este lunes 14 de julio de 1930, entre el poeta metafísico Rabindranath Tagore y el físico poeta del pensamiento de la razón, Albert Einstein. Veamos el video. ¿Cómo no? Truth is realized only through man. I cannot prove if my conception is right, but that is how I see it. We individuals approach truth through our own mistakes, through our accumulated experiences, through our illumined consciousness. How otherwise can we know the truth? I know not how to prove scientifically, but truth must be conceived as truth and be independent of humanity. I believe, for instance, that the Pythagorean theorem in geometry is independent of the existence of man. But truth must essentially be human, otherwise whatever we individuals realize as true can never be called truth, at least the truth which is described as scientific and which only can be reached through the process of logic, in other words, by an organ of thoughts, which is human. The question is whether truth is independent of our consciousness. According to your conception, which may be the Indian conception, truth is not the illusion of the individual, but of humanity as a whole. But if there is a reality independent of man, I believe there is also a truth relative to this reality. What we call truth lies in the rational harmony between the subjective and objective aspects of reality, both of which belong to the personality of man. In any case, if there be any truth absolutely unrelated to humanity, then for us it is absolutely non-existing. Then I am more religious than you are. I believe more in the universal human spirit, in my own individual being. I have never believed in a religious institution, whether it was Hinduism or Islam or Christianity. My religion is realized through I have been told that in the realm of tiny atoms, chance has its play. The drama of existence is not absolutely predestined in character. The facts which make science tend toward this view do not say goodbye to causality. In the macro world, there is order, as well as predictability. However, in the smaller world, like you said, this order is not perceptible. I find a parallel in human psychology. Our passions and desires are unruly, but our character subdues these elements into a harmonious whole. Does something similar to this happen in the physical world? Are the particles rebellious and dynamic with individual impulses? Even the particles are not without statistical order. The atoms of radium will always maintain their specific order now and ever onward, just as they have done all along. There is, therefore, a statistical order in the particles. That is beautiful. It is the constant harmony of chance and determination which makes nature eternally new and living. Yes, but I believe that whatever we do, all it for has its causality. It is good, however, that we cannot see through to it. How's the Indian music different from that in the West? The musical system in India is not so rigidly fixed as is the Western music. We praise the composer for his genius in creating a foundation, but we expect from the player his own skill in the creation of variations. That is only possible where there is a strong artistic tradition in music to guide the people's mind. In Europe, music has come too far away from popular art and becomes something like a secret with conventions and traditions of its own. So you have to be absolutely obedient to this too complicated music. Yes, very much so. Can Indian music be sung without words? We do have songs with only any words, sounds which just help to act as carriers of the notes. In India, the measure of a singer's freedom is in his own creative personality. It must require a very high standard of art to realize the great idea in the original music so that one can make variations upon it. In our country, the variations are often prescribed. It seems to me that your music is much richer in structure than ours. The Japanese music also seems similar to me. Oh, but I am deeply moved by the Western music and I feel that it is great that it is vast in its structure and grand in its composition. European music is epic in character. It has a broad background, sometimes gothic in its structure. When did you first hear European music? I came to know it intimately when I first came to Europe. But even before that time, in our own household, I had heard the music of Chopin at an early age. The really good music, whether of the East or of the West, is always too good to be forgotten. I agree. 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 I agree with you. I agree with you the European. I agree with you. I agree with you all. I agree. I agree with you. There is a better understanding. From Europe, pow啊! I agree with you all. I agree with you, also those nations, industrialization, by the capitalism, tecnologically avanz workflow with its force of production. Until that matter, you are superior to material. también lo era que las sociedades preindustriales, las sociedades que no entraban todavía en esta forma de organización, la producción social, estas sociedades preindustriales eran moralmente superiores en términos de una política que consideraba lo moral. Y es precisamente lo que nos interesa y lo que quisiera a continuación poder continuar en nuestra conversación a la distancia. En esta imagen, en esta imagen que tenemos aquí, he dividido en dos secciones, en dos partes, la presentación de los datos que pongo a consideración de ustedes. Por una parte, en el lado izquierdo de nuestra pantalla existe lo que podemos reconocer como comunitarismo vernáculo. Y del lado derecho de la pantalla, el imperialismo capitalista, que trataré esquemáticamente, pero de poner en contraste, en una situación de reflexión comparativa, las simpatías, las diferencias entre uno y otro modelo, forma de organización social, política, económica. Nos hemos referido en sesiones anteriores al modelo del Estado-Nación desarrollado industrialmente bajo el capitalismo y particularmente a señalar los aspectos relativos al imperialismo capitalista que pone su énfasis en el control político para lograr el control económico. Los estados imperialistas tienen como base sus valores individuales precisamente y nos llevan a identificar el pentágono, el poder que previamente hablamos, el poder económico ligado con el poder político, relacionado con el poder militar, con el poder religioso y el poder científico, con las fuerzas productivas que dedicamos en la segunda sesión a referirnos precisamente a este punto. El poder económico también, en la primera sesión hablamos de las cinco P's del poder, del capital, de la necesidad de la propiedad, de la propiedad privada, de la necesidad de la productividad para el funcionamiento, para el ciclo de reproducción y acumulación del capital. La productividad es fundamental. Y nos referimos también a esa forma de publicidad que es la educación escolarizada, la educación que tiene como propósito convertirnos en buenos consumidores. En contraste, el comunitarismo vernáculo de los pueblos originarios lleva a poner el énfasis en los valores comunitarios. Estos valores comunitarios que tienen también, pusimos en contraste, su propio pentágono de distribución del poder. A partir de una identidad étnica, lingüística, cultural, se conforman diferentes maneras de la democracia comunitaria en una tierra de origen ancestral. Existe una lengua propia y existen tradiciones políticas y culturales basadas precisamente en los valores comunitarios. Este contraste es importante y veremos en nuestra próxima sesión, nos centraremos en cómo la reflexión que Rabindranath Tagore y Albert Einstein tuvieron durante sus reuniones, en qué lugar podemos poner que sin duda avance el desarrollo, el progreso material del capitalismo en las sociedades industrialmente avanzadas es innegable, pero ¿cómo contrasta esto con el poder político de que las sociedades preindustriales sean moralmente superiores? Lo veremos en nuestra próxima sesión, estaremos gustosos de seguir compartiendo con ustedes para la reflexión, para la crítica, para la autocrítica particularmente, que nos permita entender para comprender cómo tomar nuestras decisiones para la acción, decir, hacer. Los espero en nuestra próxima sesión del seminario Los Intelectuales y el Poder en la Universidad Virtual Anarquista. Gracias por su atención y nos vemos pronto.